Cuando canta la paloma Soy el ave sin espacios y me entregas, dulce amor, la libertad Qué linda te quedas, qué triste me voy Fuiste un nido de luceros y es por eso que prefiero de tus brazos la prisión Cuando canta la paloma porque le echan de su jaula Qué triste estoy, qué triste estoy Fui para ti el juguete de tu vida, tú para mí Mi paloma consentida de la cárcel de tus brazos Si tus besos me destierran soy el ave sin espacios y me entregas, dulce amor, la libertad Cuando canta la paloma porque le echan de su jaula Qué triste estoy, qué triste estoy Fui para ti el juguete de tu vida, tú para mí Mi paloma consentida de la cárcel de tus brazos Si tus besos me destierran soy el ave sin espacios y me entregas, dulce amor, la libertad Cuando canta la paloma porque le echan de su jaula Qué triste estoy, qué triste estoy Qué triste estoy, qué triste estoy Qué triste estoy, qué triste estoy Qué triste estoy Gracias por ver el video